Son 37 minutos, Radio Cuerna Internacional, la primerísima, 13 a 4 días de elegir a nuestro próximo mandatario, a nuestro próximo presidente, de repente como hay dos candidatos en este avalanche, está en la decisión nuestra, y sobre todo, para que nuestro país, vamos a ver, a nuestro campo, a nuestro lado, a nuestro lado, a nuestro lado, a nuestro próximo mandatario, un saludo para milanes, y bien escribir, un chupón, un chupón, un chupón, un chupón, un chupón. para todos los grandes amigos, para los víctimas y para el grupo Gutiérrez Quintana, siempre con Raúl Parma en torno a Ciudad Más, no es una y un solo subido presenta a mí, para David Cito, ahí sus estrellas, trabajadores y ahí está Rodrigo, como talero, trabajando y dando de nuevo a la cámara, y todo el mundo, a la gente hasta el punto de los nueve, para los huevos, vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!